Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y la puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Y en el viento parece un acento tu voz musical Y en el viento parece un acento tu voz musical Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal No siento el sonar de la lluvia y el viento Y en el viento parece un acento tu voz musical